¡Maldición! ¡Será mejor que no sea la vajilla de mi madre! Creo que deberías ver esto. ¿Aprenderías cómo debe ser un trasero? Los chicos del bote siempre hablan. Todos dicen que guapa eres. ¿Y sabes qué hago yo? Siempre te defiendo. Y les digo, bueno, ahora será muy fea, pero debieron verla cuando yo bebía. Mi madre me advirtió en que te convertirías. Trasero grande, pésima cocinera. Con esa poco de... Adivina qué, Joe. Ya no estoy cansada. ¡Maldita bruja! ¡Te sientas, Joe! Si es que no quieres esto en tu cabeza. ¡Mami! ¿Qué pasa? Sí. Sobre ruedas. Vete arriba, nena. Vuelve a la cama y duérmete. ¿Papi? Vamos. Vuelve a la cama y duérmete. Vuelve a la cama y duérmete. ¡Maldita! Tendrás que pagar por esto. Vamos. Solo te pido que sea rápido. Y no dejes que Selena vea el desorden cuando acabes. ¿Quieres destrozarme? Vamos, hazlo. Tú puedes ser tan malo y ofensivo como quieras, pero esta fue la última vez que me golpeas. Y si lo volvés a hacer, uno de nosotros irá al cementerio. ¡Bella es algo útil, mujer! Traigo una toalla para mi cabeza. ¡Estoy manchando mi camisa de sangre! ¡No! Traigo una toalla para mi cabeza. Traigo una toalla para mi cabeza.